Si ¿Ah? No sé ¿Ah? ¿Ya? No ¿Y el juego mecánico? Si, hasta fecha se da Si, no sé Vamos a ver No sé ¿Cuál es el juego? ¿Cuál es el juego? ¿Cuál es el juego? ¿En cada una? ¿Quan nosotros? ¿Qué le repara? ¿Lo que le repara? ¿La chica de ella? ¿Tiene panoros? ¿Vacemos para parar? ¿Y el juego? Ven, no me puse paparazzi. Paparazzi. Paparazzi, adiós. No, no me indesas, no me indesas. No me indesas, no me indesas. ¿Puedo ir a la mano? Ven. Ven. ¿Puedo ir a la mano? Ah, si, ¿eh? ¿Puedo ir a la mano? 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 Ah, si, dice que los abrió. Y que los puso en la... Que los cocinó. Y la hora de abrir la olla, se prendió y se le deshicieron. Y un momento más. 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 ¡Gracias! ¡Puedo ir a la mano! ¡Un momento más! ¡No! ¡Hasta o la mano! ¡Suscríbete a la mano! ¡No, mira! ¡Si, mira! ¡No, mira! ¡Una, mira! ¡Es tan grande! Real tight Me voy a echar hojas, ¿no? ¿Por qué? ¿Aquí está rojas, no? No sé, repite. Ya ahorita no... ¿Me repite? Esa es cosa que se ve. ¿Posito? No sé.